Chivo Mi Chivo es medio adivino, yo te lo digo Rosita salió preñá, y mi Chivo se lo digo Rosita salió preñá, y mi Chivo se lo digo Ven y ven cántalo Ven y ven cántalo Ven y ven cántalo Que tú lo adivinas, que se come con plátano Chivo Marafé, Marafé Ven y ven cántalo Ven y ven cántalo Que Chivito más privón, siempre dice la verdad Cuando te va a pasar algo, él te lo advertirá Si tú quieres saber algo, mi Chivo te lo dirá Ven y ven cántalo 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 Mi Chivito es no privón, todos me detienen odio Ya pusieron los calderos, más de Chivo es un sacocho Ven Chivo No salgas Ven cántalo Ven cántalo Ven cántalo Ven cántalo Se lo digo Se lo digo a la vecina que ella iba a salir preñar Mientras los papas dormían, se escapaban por atrás Ven y ven cántalo Ven y ven cántalo Ven y ven cántalo Dime mal que traigo los huevos pesados pollques Yo te dije que mi Chivo Yo te dije que mi chivo, a ti se iba a adivinar Yo te dije que mi chivo, a ti se iba a adivinar Ese tipo es muy tigre, y luego la que tú estás Ese tipo es muy tigre, y luego la que tú estás Tota preñón ¡Claro, tonto! ¡Chivo! ¿A que no adivina dónde estoy? Chivo, 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 chivo de la loma Llega a mi tu chivo, a ti se toma roma Chivo, 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 chivo de la loma Llega a mi tu chivo, a ti se toma roma